Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando recientemente, sabes que te tengo que dar update O sea, actualizaciones de la tiradera o la controversia entre Tempo y Polacan Que tenemos, no sé, como dos años trayéndote toda la historia de estos dos archienemigos Pero, ¿qué es lo que está pasando hasta el momento? Recuerda que todo el video completo y no sé qué, y todas las publicaciones, los screenshots y lo que dijo cada uno Te lo tengo ahí, el link en la descripción, el link en la descripción, el link en la descripción y también el primer comentario fiado Pero aquí le vamos a hacer un análisis podcast rápido acerca de lo último que ha pasado Y Polacan se descargó primero en su Twitter, donde, por supuesto, te tengo todas las capturas y todo El link en la descripción, donde le manda rafagazo a todo el mundo Habla de hecho de lo que pasó del beso de Bad Bunny Y también dice que en el género, creo, interpretándolo palabras más, palabras menos, hay demasiada hipocresía Pero al final yo te coloco un screenshot donde el mismo Polacan dice que va a mandar par de rafagazos Que está aburrido, que va a mandar par de rafagazos Y que de hecho es para divertirse, como haciendo referencia a la última tiradera que le hizo Residente a J Balvin Sí, señores, así lo dice el mismo Polacan Y todo te lo tengo ahí en screenshot desde sus cuentas oficiales Para que después no digas que yo estoy inventando El link está en la descripción para que tú lo puedas ver Pero ahí no acaba todo, porque también te tengo lo último, más o menos por decirlo de alguna manera, de Residente y Almighty Pero en esta oportunidad es la opinión primero que dio Bry en el Instagram de Mikey Bastet Diciendo que Almighty necesita como que lo encierren, que le den duro Que Residente quiere que lo acabe y todo lo demás De hecho también dice que John Mico debería tirarle por la falta de respeto que le hizo el mismo Almighty en el podcast de Benny Benny Si ya lo viste, ya sabes y todo lo demás Bueno, ¿y qué es lo que dice Nacho la criatura? Sí, Nacho el mismo de Chino y Nacho dice que no Que debería más bien frenarse y entender más bien la situación mental del contrincante Para ver si está en una situación bien saludable mentalmente Para recibir un rafagazo de palabras hirientes Que es normalmente como se conoce la tiradera Que ahí no te van a tirar flores, sino que te van a dar por todos los costados Así que Nacho dice, no, yo creo que Residente lo debería pensar mejor Y Braille le responde, ¿sabes qué Nacho? Yo te daría la razón Pero como conozco al personaje, sé, entiendo y quiero que Residente lo remate Y le dé hasta por los tobillos por todos lados Señores, sí, todo ese screenshot, tú sabes que es donde te lo tengo, ¿verdad? El link en la descripción y el link en el primer comentario fijado también Pero te estoy dando el resumen Luego también te pongo una publicación de Arcángel Que dice que los hombres que viven cambiando constantemente Son unos niños escondidos ¿A quién se refiere a eso? Legalmente no lo sé Pero la publicación exacta, que es un poco más larga, por supuesto Te la tengo ahí también en la descripción Y para finalizar, ponemos lo último que ha pasado con Cocuyela Está tranquilo, no sé qué Un par de publicaciones También una publicación del tema reciente maleanteo romántico Que va a sacar Helio Mafia Boy El video completo, si te lo tengo Que dura como 35 segundos Sabes que ahí está en la descripción también Y por último Te colocamos un video de Acapella Haciendo una improvisación Donde se va a presentar en Chile Sí, Chile, 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 Chile Por allá va a estar Acapella Dando el rap de El Bueno Bueno, señores Ya hasta casi este análisis podcast Que quería traerte el día de hoy Dime qué piensas acerca de todo lo que te dije Que dijo, valga la redundancia El mismo Polacán Acerca de Tempo Que le va a mandar rafagazo Que en el género hay hipócrita Que esto, que lo otro De hecho, tienes que ver también el video Te digo que vayas a verlo de una vez Para que entiendas mejor aún lo que le quiso decir Polaco a Tempo Y luego también que opines acerca De lo que quiso decir Nacho En la cuestión de la tiradera Residente con Olmairi Ya hasta casi esta noticia Que quería traerte Este análisis podcast el día de hoy Espero que te haya gustado Y de verdad, como siempre te digo Suscríbete Si es primera vez que estás aquí Gracias por estar Bienvenido Vienen sorpresas Así que suscríbete Es gratis No te cobro nada Compartete el video con tus panas Primos, hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Primas, hermanos Con todo el mundo Y ya tú sabes para qué El vlog los acompaña Suscríbete Y recuerda que el link está abajo De todo esto Y más Link abajo en la descripción Link abajo ¡Apúrate!